Bienvenidos al quinto día de la semana del terror de Alepro Makeup 96. Si deseas aprender a hacer un centro de mesa pero también es dulcero, quédate viendo este video. Bueno chicas, lo que vamos a necesitar es cartón o cartulina, papel lustre negro y naranja, papel crepe morado, print, regla, lápiz, palito de brocheta, tijeras opcional, silicón frío o caliente o diurex, fichas y velas. Lo que vamos a hacer es cortar en nuestro cartón o cartulina 4 tiras de 20.6 cm de largo por 2 cm de ancho, otras 4 tiras de 11 cm de largo por 2 cm de ancho y otras 4 tiras más de 10 cm de largo por 2 cm de ancho, también un rectángulo de 35 cm de largo por 25 cm de ancho y otros 2 rectángulos más de 30 cm de largo por 20 cm de ancho. En estos 2 rectángulos marcaremos tanto en la parte superior como inferior a los 5 y a los 15 cm. A partir de los puntos de la parte superior haremos una línea en diagonal a los 11 cm de largo y de los puntos inferiores otras líneas diagonales a los 20.6 cm de largo. Y los vamos a recortar. Y ahora en nuestra base de 35 x 25 cm vamos a marcar la forma del feretro ayudándonos de uno de los que cortamos anteriormente. Después vamos a forrar todas las partes que cortamos colocando el sprit y pegándolos al papel lustre negro. Posteriormente en el feretro que dibujamos en nuestra base vamos a ir pegando las tiras correspondientes formando el feretro. Y haremos lo mismo en las partes que faltan pegándolas entre sí, esta será la tapa. Después cortaremos el palito de brocheta a los 5 cm y otra parte a los 3,5 cm. El palito de 5 cm lo pegaremos en medio y el de 3,5 cm en una esquina dentro de la base. Posteriormente vamos a pegar los palitos por debajo de la tapa asegurando esta por la parte de atrás con un poco de silicona o diurex. Después con el papel lustre naranja le haremos la decoración que gustemos, yo le puse rip y una cruz. Ahora con el papel crepe enrollado vamos a cortar tiras delgadas con las tijeras. Y una vez que ya las tengamos las vamos a deshacer y las vamos a pegar en la superficie de nuestra base. Y ya por último si gustas como decoración puedes poner las fichitas y las velas arriba atrás del feretro. Y listo chicas, así es como queda este centro de mesa dulcero para que nuestros invitados tomen los dulces que gusten. Espero les haya gustado muchísimo esta idea, les mando un beso grande y mañana nos vemos con el sexto día de la semana del terror. Bye!